¿Quieres conocer el City Campus? ¡Ven! ¡Daremos un recorrido por sus modernas instalaciones! Para comenzar, este edificio está ubicado en la calle 61, número 769, en pleno corazón de la localidad de Chapinero, en Bogotá. Al ingresar, encontrarás las plataformas de salida y entrada de nuestra ruta poli, la recepción principal y las escaleras eléctricas que te llevarán a los pisos superiores. En el segundo piso podrás ubicar varias oficinas administrativas, entre ellas la oficina de graduados, el centro de servicio universitario de Chapinero, bienestar universitario, la oficina de inclusión y la enfermería de esta sede. Siguiendo el camino por la izquierda verás los ascensores y la cafetería principal. En la parte posterior de este piso localizarás unas escaleras de ingreso al gimnasio, al salón de canto y danza y a una zona de esparcimiento. Además de tener novedosas aulas de clase, el City Campus cuenta con una biblioteca y un salón de profesores en el tercer piso y un gran espacio para reuniones o encuentros especiales en el cuarto. Para el disfrute del tiempo libre entre clases dentro del edificio, del cuarto al séptimo piso están los salones poli. Además, en este último nivel están ubicados los salones de posgrado y otras oficinas administrativas de nuestra institución. Por último, en el octavo está la cafetería alterna y la imponente terraza donde tendrás la oportunidad de admirar los cerros orientales de la ciudad. Este es sólo el principio de lo que encontrarás en el City Campus. Ahora está en tus manos descubrir las otras sorpresas que esta imponente estructura tiene para ti. ¡Te esperamos!